Duro, duro, que abres me, duro, duro, que abres me Ahora que andas conmigo, ahora que andas conmigo Cuanto se deseará, cuanto se deseará Por tu linda, por tu linda, por tu linda, por tu linda, por tu linda Cuanto se deseará, cuando se deseará Cuanto se deseará Ciudad de Rick жизни Cuanto se deseará Ceras y chamos de provocar, haciéndote provocar. Vervenda, vervenda, yo soy tu enamorado, cuidado que soy celoso, que nadie llegue a tu lado. Vervenda, vervenda, yo soy tu enamorado, cuidado que soy celoso, que nadie llegue a tu lado. Y ven a los amigos de Radio La Voz del Cume. Vervenda, vervenda, yo soy tu enamorado, cuidado que soy celoso, que nadie llegue a tu lado. Vervenda, 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 yo soy tu enamorado, cuidado que soy celoso, que nadie llegue a tu lado. con la red minera y como la voz a toda la gente el partido político podemos Perú para los amigos de la voz de Jumbe y cerramos señores condenamos que importante de veras que bonita presentación artística musical